You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos al Rincón de CJ, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que estreca el día de hoy Hoy vamos ni más ni menos que contemporíos, os voy a mostrar prácticamente todo lo que necesitáis saber dentro del juego para poder jugar con éxito Así que si vais a jugar con amigos pues compartirle el vídeo, si os ha gustado el vídeo dadle like Y si queréis pues suscribiros que vamos a ir fuerte con temporis durante estos próximos días, ¿vale? Empezamos por el principio, temporis, servidor temporal, ¿vale? ¿Dónde lo encontramos? Pues bueno, cuando nos conectamos habrán un montón de servidores, los clásicos, los heroicos, torneo, épico y temporis, ¿vale? Servidor temporal hispánico es el número 9, así que será este de aquí Si queréis jugar con hispanos venís aquí y aceptáis Primera cosa que nos encontraremos al conectarnos Será o bien el personaje que ya tengamos creado si hemos hecho preinscripción O nuevos personajes para crear A partir de aquí tenéis trabajo, y tenéis trabajo en comparar clases, ¿vale? Para poder aprovechar mejor lo que serían los bonus pasivos ¿Y qué quiere decir lo de los bonus pasivos? Pues como vemos aquí, lo que sería el steamer, tiene aquí dos hechizos, ¿no? Que son hechizos normales Pero hay clases que tienen bonus pasivos Por lo tanto, si vamos a mirar el chelor, tiene aquí un pasivo y el activo El activo es ahorro temporal, pero el pasivo es ni más ni menos que este de aquí Que simplemente por ser chelor, durante cada turno, pues habrá una probabilidad de ganar puntos de acción 50% de que te dé 1, 30% de que te dé 2 y 20% de que te dé 3, ¿vale? Así que chelor, buena clase, hay muchas más clases las cuales podéis revisar Algunas tendrán simplemente al iniciar el combate un único hechizo, ¿vale? Que es el pasivo Entonces tendrás que atacar, por ejemplo, con puñetazo hasta conseguir los primeros hechizos, ¿vale? De hecho, ahora contaré que hay un primer hechizo que puedes conseguir sin necesidad de luchar Pero bueno, vamos a ir viendo esto, ¿vale? Hechizos pasivos, hechizos reactivos Y personaje el que te dé la gana Puesto que tú lo equiparás con los hechizos que tú tengas o que puedas, ¿vale? En fin, vamos a elegir lo que sería nuestro personaje ya creado He empezado escogiendo el Saira, ¿vale? Ya que lo tengo en Incarnam, os muestro algunas cositas que hay aquí, ¿vale? Primero de todo, empiezas con el nivel 1, ¿vale? Una vez tienes nivel 1, pues puedes pasar el tutorial Y este personaje de aquí, la profesora Ak, te entregará una misión, ¿vale? Cuando tú la aceptes, pues tendrás como objetivo cumplir la misión Y el premio será escoger entre uno de los hechizos especiales, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tratar de hacer rapidito esta misión Y a partir de ahí, pues conseguimos el hechizo elemental Como veis, pues los hechizos que tengo a día de hoy son simplemente 2 Lo que sería el arco, porque le queda un arco, pero si no sería puñetazo Y sacrificio muñequero que no hace nada Así que estoy bastante jodidillo, ¿vale? Va, vamos a buscar el hechizo y ahora vuelvo Vale, ya estamos en combate, esto es básicamente el típico combate En el cual comienzas tu aventura, ¿vale? Tenemos un Celotron por aquí, tenemos un Timador Y tenemos al Sadi super desequipado de la muerte Matamos bichos de nivel bajo Y como ya sabéis, la misión es matar 4 bichos Para poder conseguir lo que sería el hechizo Puesto que somos 3 personajes Pues tendremos también un poquito la capacidad de tener más dropeo Así que vamos a intentar matar a este Y dejamos que el otro haga su trabajo para que haya bonus, ¿vale? Vale, presuntamente estamos a punto de acabar el combate Ahí va, hemos hecho obviamente el reto Cada uno ha matado a un bicho Por lo tanto, pues, conseguimos nuestros primeros hechizos Nuestro escudo, nuestras cosillas Así es como se empieza, ¿vale? En el servidor, básicamente Dropeando cosas Y, obviamente, también hay que utilizarlo Por lo tanto, nos vamos a nuestro inventario Utilizaremos, pues, estos 3 hechizos 1, 2 Y 3 No tengo nivel para este Porque hay muchos hechizos que tienen nivel Y, bueno, ahora sí Ahora sí nos vamos a la pestaña de Spells, ¿vale? A mi colección Podremos equiparnos estos hechizos Y ya no estamos tan desarmados Así es como se comienza en el juego, ¿vale? Dicho esto, vamos a tratar de finalizar esta misión que teníamos Para conseguir el hechizo Del que os he hablado hace un momentito Vale, finalizamos segundo combate Así que tenemos por aquí nada Nada de nada Pero hemos conseguido, pues, actualizar la misión Por lo tanto, vamos a finalizarla Y os muestro, pues, que nuestro primer hechizo Teóricamente Lo podemos conseguir, pues, con esta misión Hablamos con esta señora Le decimos que queremos, por decir algo Pues, el de tierra, ¿vale? Y nos ha entregado ya Lo que sería un pergamino ¿Vale? De hechizo de tierra, ¿vale? Puño fangoso Así que lo podemos utilizar Ya tenemos nuestro primer hechizo Y a partir de aquí, pues, nos toca ir evolucionando en el servidor Para conseguir, pues, enfrentarnos a muchos bichos, ¿vale? Antes de nada os cuento que jugar Temporis, ¿vale? Es un servidor especial Un servidor que dura dos meses y medio Pues tiene ciertas recompensas, ¿vale? O sea, nuestro criterio es conseguir ciertas recompensas Para nuestro servidor clásico, ¿vale? Esto se hace del siguiente modo Si vamos a la tecla de recompensas Vamos aquí Y vemos que hay muchas recompensas, ¿vale? Todo esto es como un pase de batalla del Fortnite Por ejemplo Pues, bueno, es más o menos lo mismo Como vemos Hay muchas mascotas Hay ciertos pergaminos Que dan, pues, ni más ni menos que título Hay emotes, ¿vale? Hay varias cosas Entonces, de aquí Hay cosas que se quedarán en este servidor Y cosas que nos quedaremos nosotros en el servidor clásico ¿Qué cosas se quedan en el servidor clásico? Las que están en lila, en grande, ¿vale? Por ejemplo, este Que es un título Se viene para el servidor clásico Lo que sería este de aquí, ¿vale? Que es una mascota Pues se viene para el servidor clásico Pero cuidado No se vendrá con stars, ¿vale? Se vendrá como objeto de experiencia Y tendrás que escoger uno Entre todos los que hay de apariencia Tenemos por aquí emotes Y tenemos cosas varias, ¿vale? Los que son lila, como digo Pues se irán al servidor normal, ¿vale? Los que no son lilas Como estos que son hechizos Pergaminos de experiencia Tal y cual Se quedarán en temporis Por lo tanto, cuando nuestro personaje desaparezca Nos enviarán los objetos estos ¿Vale? Pero estos los perderemos Así que tened en cuenta eso Los importantes Estos de aquí ¿Vale? En fin Siguiente cosa ¿Cómo consigo esto? Básicamente tenemos que coger Pues tempo fichas ¿Vale? Las tempo fichas Las vamos consiguiendo Mediante logros, ¿vale? Podemos venir aquí a los logros Y una vez en los logros Pues nos iremos A la parte temporis De esta de aquí Y veremos pues Que tenemos como logros Por ejemplo Matar a todos los bichos Del juego, ¿vale? Todas las mazmorras Luego de la primera semana Tendremos como logro Matar otra vez A todos los bichos Y luego tendremos Matar nuevamente Todos los bichos, ¿vale? Cuando tengamos esto Si es que lo vamos haciendo Poquito a poco Pues tenemos que ir consiguiendo Puntos de logro Luego necesitaremos pues Conseguir retos, ¿vale? Hacer retos En combates Y en mazmorras Luego Busca de captura Tenemos que buscar A ciertos monstruos Que se busca Para ello a veces Hay que tener acceso A las misiones De Bonta y Brahma Etcétera, etcétera Misiones normales También hay que hacer Y en general Pues el nivel Básicamente llegar A un límite de nivel Que ya os digo yo Que Omega 200 Como que no ¿Vale? Como que no lo voy a conseguir Así que No me voy a preocupar Mucho por ello, ¿vale? Respecto al resto Pues hay creación De hechizos Y cosas de estas Que ahora os lo mostro ¿Vale? Cambio de personaje Y vamos a ello Vale, he cambiado de personaje Y os mostraré Cosas acerca de hechizos Que también son interesantes ¿Vale? Si miramos aquí En la interfaz de hechizos Ya os he contado Solo tenéis Un máximo De 10 hechizos Para equipar ¿Vale? Si los tenéis equipados Simplemente Cogeis por ejemplo Este de aquí Y lo sustituís Y ya está ¿Vale? Con esto estaré utilizando Panda Tank Y este ya nos estará utilizando Otra cosa importante Que hay que saber Es que si tú Quieres vender hechizos Puedes hacerlo Puedes ponerlos en el rocadillo Y si hay alguno Que hayas utilizado Y dices Joder Es que esto Se vende muy bien ahora Puedes volver a convertirlo En hechizo Por ejemplo Pongamos el caso De Panda Tank ¿Vale? Le damos a esto Y como veis Ha aparecido aquí El pergamino Y he perdido el hechizo ¿Vale? Entonces ahora puedo Vender este hechizo Así que no tiréis Nunca los hechizos Porque os serán útiles En el futuro ¿Vale? Siguiente cosa Hay varias formas De conseguir los hechizos De momento hemos visto Una que es por misión Hemos visto otra Que es por dropeo Y luego quedan dos más ¿Vale? La siguiente sería Aquí En el Bibliotemplo Tenemos esta mesa de aquí Donde con varios hechizos Podremos crear Más hechizos ¿Vale? Entonces No tiréis los hechizos Porque os serán útiles Para crear otras cosas Yo por ejemplo Regalé muchos de estos Y ahora podría estar creando Panda Attacks ¿Vale? A lo loco Entonces tener también Muy en cuenta eso Los hechizos nuevos Se pueden crear ¿Vale? Así que esto lo dejamos Y vamos con dos cosas También importantes Como habéis visto Hemos dropeado Algunas partes de set Estas partes del set Se dropean En distintos monstruos Y en el juego Se puede dropear Absolutamente todo Se pueden dropear Trofeos Se pueden dropear Zofus Se pueden dropear Sets normales Y también partes Legendarias ¿Vale? ¿Cómo sabemos Donde está cada parte O donde dropearla? Pues si nosotros Nos venimos A lo que sea La interfaz ¿Vale? De bestiario ¿Vale? Podríamos mirarlo Por monstruos Serán los mismos A este monstruo Y decir Pues mira Todo esto Tanto hechizos Trofeos Como partes de set Y recursos Se dropea En este monstruo ¿Vale? Y de esa forma Pues básicamente Tendrías una idea Aproximadamente De que puedes conseguir Luchando Obviamente Si haces retos Si hay ídolos Y todo esto Tienes más perfección Por lo tanto Tienes más oportunidades De dropear Obviamente Habrán momentos En los que digas Wala Pero es que yo Quiero algo concreto Quiero una capa De yajas Vale Más simple Te vienes aquí a equipables Te vienes a yajas Te da hash Miras la capa Bestiario Y ya sabes Dónde tropear Contra qué Enfrentarte Para poder conseguir Este objeto Ya os digo Aquí se puede conseguir Prácticamente todo Y te van a decir Donde se consiguen Los hechizos Donde se consiguen Lo que serían Los objetos Excepto los Tofus Que son algo que Si quieres Tienes que descubrir Obviamente Como lo justo También os cuento Que en la misma Interfaz de logros ¿Vale? Que teníamos hace un momentito Pues Unas de las recompensas Que hay son Por ejemplo Si nos vamos Para aquí a Bajote Vemos Aldo Fusroce Aquí No se consigue por misión Sino por lo que sea Logro Por misión también Pero oye Es difícil que llegues A conseguir La cosecha eterna O mejor dicho Que todos lleguemos A conseguirla Y también El Dolmanax ¿Vale? Que el Dolmanax Lo encontramos Por aquí ¿Vale? Dolmanax Como han de pasar 365 días Y no dura tanto El setidor Pues se consigue De este modo ¿Vale? Dicho esto Vamos a por lo que sea Algo de la tienda Y es que Se hablaba De una cosa Que era el alquiler De objetos ¿Vale? El alquiler De objetos Ni más ni menos Que comprar objetos A precios reducidos Por lo tanto Si venimos aquí A la tienda Nos venimos A alquiler ¿Vale? Esperemos que podemos Comprar un montón De cosas ¿Vale? Todas estas cosas Las podemos comprar Para nuestro personaje Prácticamente Todos son consumibles ¿Vale? Entonces Todo esto que pone Temporis 4 Pues se quedará En Temporis 4 O sea que Si lo compras Lo comprarás Muy barato Por ejemplo Hay un pack De emotes Este 28 motes Por 10 euros ¿Vale? Todo esto No suele costar esto Ni de coña En la tienda Pero aquí te lo gastas Y tienes que tener en cuenta Que esto se quedará Aquí En Temporis ¿Vale? Cuando tu personaje Sea eliminado Esto también Será eliminado Lo mismo Con los sets De apariencia Y lo mismo Con las mascotas Golpes de gracia Etcétera Etcétera Todo lo que hay En alquiler Son cosas Que en el futuro Se eliminarán Por otro lado Hay como novedades Y promociones El nuevo set De abono ¿Vale? El nuevo pack de abono El cual Estos objetos Este, este y este A pesar de que sea Especial Temporis Si que van a tu servidor ¿Vale? Así que ten en cuenta Que estos Si que van a tu servidor Los de alquiler No van a tu servidor Son dudas Que tiene mucha gente Y que me parece Importante Tener conocimiento De ello ¿Vale? Finalmente Os voy a contar Para aquellos Que os preinscribisteis Que existe Un objeto especial ¿Vale? Este objeto especial Lo tengo en otro personaje Así que vuelvo al Google Nuevamente Y os muestro De que objeto se trata Vale Este objeto Del que os iba a hablar Es ni más ni menos Que la duna Yard ¿Vale? La duna Yard Si abrimos el inventario Veremos que es Un consumible ¿Vale? Es un consumible Que nos da 50 de puntos de vida ¿Vale? Si nosotros luchamos Contra estos dos Dicharracos ¿Vale? Me voy a acercar bastante Mira voy a hacer El combate Para perder vida Y cuando acabe Os muestro Como se utiliza eso Vale Yo he dejado que me pegue Bastante Me ha bajado mucho la vida Así que matamos Este dicharraco Adiós Y ahora La duna Yard Básicamente Pues es un objeto El cual Lo podemos utilizar Como un pan Así que nos vamos Al inventario Nos comemos esto Y recuperamos vida ¿Vale? ¿Cuál es la cosa Guay de este objeto? Que va acompañado Del atrapador De una Yard O atraidor de una Yard Esto Básicamente Por tenerlo en el inventario Te enfrentas A un bicho ¿Vale? Voy a hacer hacerlo Y cuando acabemos El combate Vamos a hacer un combate Rápido ¿Vale? Acabamos el combate Y como vemos Pues aparte de subir El nivel Pues conseguimos nuevamente La duna Yard Por lo tanto Significa que vamos a tener Aquí como pan infinito ¿Vale? 50 de vida Por lo menos Tener esto en nuestro inventario Nos va a ser muy útil Para poder ir Reconstituyéndonos ¿Vale? Ya habéis visto Que no hace falta Que no tengas vida Te lo va a dar siempre Así que Esto es algo Para los que se prenscribieron Dicho esto Pues os cuento Las características Se suben como siempre Obviamente No te vayas a centrar En ser y salida Me subo toda la fuerza Porque vas a tener Prácticamente cualquier hechizo Lo que son Pues el resto De cosillas Monstruos Elementos Mazmorras Todo funciona igual Lo único que Bueno Tenemos como objetivo Eso Coger y completar El máximo de logros Para llevarnos Todos los regalitos A nuestro personaje Principal Que estará en el sitio Normal ¿Vale? Dicho esto Última cosa Cuando se acabe el servidor Te dan una pócima De experiencia ¿Vale? Esa pócima de experiencia Que es la que estáis viendo En este momento Pues una pócima Que prácticamente Te entrega La experiencia Que hayas conseguido En temporis Para que se la apliques A cualquier personaje ¿Vale? Por lo tanto Podrás crearte un personaje Y si has subido al 200 Tener un personaje de 200 En tu servidor Normal Dicho esto Me voy a despedir Creo que no hay muchas más dudas Así grandotas Hemos visto Básicamente Lo que serían Los hechizos ¿Vale? Que serían estos de aquí Como quitar el hechizo Como poner hechizos Hemos visto también Lo que sería El guardar conjuntos Que simplemente es de aquí Ver las pasivas Que serían por aquí Descubrir Donde se dropea Cualquier recurso Cualquier equipo O cualquier trofeo ¿Vale? Y bueno Donde fabricar Obviamente Los nuevos Pergaminos De hechizos Ese era el resumen De las cosas A más grandes rasgos El resto es un comenzar De cero Y nada Espero que os haya gustado Bastante Este vídeo Y os ayude En fin Con esto me despido Nos vemos en la próxima ocasión Y ya sabéis Advertiros ¡Chao, chao!